Tengo muy inflamados en las partes del pulmón. Ya empecé a tomar unas medicinas especiales porque ya mi tos es cómica. A través de una pequeña entrevista, el exdiputado y actor Sergio Mayer dio a conocer que nuevamente está lidiando con contratiempos de salud. Han pasado aproximadamente cuatro meses desde que Sergio Mayer tuvo que ser hospitalizado por una enfermedad que vaya le hizo mal en los oídos. Me dan ataques de tos y de asma de que no puedo respirar. A veces que empiezo a toser y no puedo respirar. Sin embargo, ahora al actor se le detectó una inflamación en los pulmones. El actor le dijo al matutino de Televisa que él inmediatamente fue al neumólogo para que lo revisaran. A él en verdad no le gustó tener esa sensación de no poder respirar bien. Me preocupé mucho porque era de mi oxigenación, pero no tiene nada que ver con... Inmediatamente cuando él empezó a expresar lo que sentía en los pulmones, las personas a su alrededor le dijeron, cuidado, eso es muy delicado. De esta misma manera, el también político reveló algunas dificultades que ha tenido estos días. Finalmente, el también actor aseguró que ya se está tratando. El también actor aseguró que quiere volver a trabajar en el gobierno mexicano. Con sus propias palabras, Sergio Mayer comentó. Ahorita estoy tomando justamente un diplomado en el ITAM que tiene que ver con lo mismo, con temas legislativos. Hay que seguirnos preparando. Precisamente, Sergio Mayer reapareció después de haber justificado las polémicas declaraciones que dio su hijo. Sergio Mayer Mori. A raíz de su papel en la nueva versión de la telenovela Rebelde. Recordemos que Sergio Mayer Mori fue muy señalado, tras decir que él únicamente había aceptado el papel en la nueva versión de Rebelde, porque quería hacerle una fiesta de cumpleaños a su hija. Tenía que pagar la escuela y nada más. Sergio Mayer salió a justificar su respuesta, prácticamente diciendo que era un chavo, que equis, que efectivamente era su trabajo. Pero como Sergio Mayer Mori ya es adulto, él se tenía que hacer responsable de sus propias declaraciones. Aún así, Sergio Mayer únicamente se quiso enfocar en sus nuevos contratiempos de salud. Está de más decir que en verdad el que no puedas respirar adecuadamente, sí es algo muy delicado. Sí de por sí es algo que nosotros damos por hecho. Cuando nos falta o no lo estamos haciendo bien, es cuando nos damos cuenta que en verdad algo mal nos está pasando. Es una enorme bendición que podamos respirar tranquilamente, sin ningún malestar. Por esta razón debemos de agradecer todos y cada uno de los días que tenemos salud. En esa entrevista, Sergio Mayer aseguró que él tuvo que tomar medidas especiales porque su tos ya es crónica. Precisamente cada vez que tose, siente molestias en los pulmones. Fue en ese momento que le dijeron, Aguas, eso sí está delicado. Inmediatamente fue a ver al neumólogo para que le hicieran la placa y vieran qué está pasando. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.